Se encuentran vigentes las nuevas medidas restrictivas aplicadas por el gobierno a fin de revertir el masivo contagio de COVID-19 registrado en las últimas semanas en el país. Según la Policía Nacional, los controles serán realizados de manera estricta. Van a seguir los controles, ya que el decreto es valio por ocho días. Y durante ese laxo vamos a estar dirigiendo los controles correspondientes para la circulación o no de las personas. La Dirección de Policía Central está dando una nota de servicio cada seis horas. Eso ya dice que se irá rotando el personal para los ocho días. El comisario Alcides Deniz, jefe de la Comisaría de 52 Central, mencionó que el primer día de vigencia de las nuevas medidas se desarrolló con total normalidad, reportando un gran porcentaje de agatamientos por parte de la ciudadanía. Hasta el momento no tenemos ningún incidente. El trato correspondiente de que se merece la persona, eso lleva a que se porten más o no, ¿verdad? Pero hasta el momento no tenemos ningún incidente. Aminoró bastante. Ahora los sábados estaban llenos de esta autopista, pero ahora mermó mucho la circulación. LaBuena Edit de la Comisaría de 52 Center